Yo soy la madre Laura Montoya, la santa colombiana, una religiosa conocida como Madre Laura. Nací en Jericó, del departamento de Antoquia, en mayo de 1874, en una familia profundamente cristiana. A mis dos añitos, mi padre fue asesinado por defender la religión y la patria. Recibí el sacramento del bautismo cuatro horas después de mi nacimiento. Fui una educadora, misionera, católica, entre mis características, fui mística, maestra, escritora, editora, fotógrafa, defensoras de los débiles y fundadoras de una gran comunidad. Llamada la Congregación de Misioneras de María Inmaculada Santa Catalina de Sena. Fui amante de la Eucaristía y canonizada por el Papa Francisco de 2013. También fui catequista y misionera de los grupos indígenas. Mi emblema, el sitio, que significa, tengo sed, entre mis frases, la esperanza es la carnada con que se pescan los favores de Dios. Y otra frase es, somos dos sedientos, tú de almas y yo de saciar tu sed. En la actualidad, mis misioneras trabajan en 21 países, América, África y Europa. Los invito a que visiten mi santuario en Beléncito, Medellín, con donde reposan mis reliquias, ornamentos, mi cama, donde fallecí el 21 de octubre de 1949. También pueden adquirir mis libros, Manojitos de Mirra y Laura, la Eucaristía. Santa Laura, mensaje de Dios, luz de Cristo, la selva iluminó.